Hola, hola, hola a un vídeo más del canal de tu canal Real Madrid FEM. Pues Vilda ya ha dado la convocatoria de las jugadoras para la Euro. Así muy rápido, os lo voy a poner después para que lo podáis leer con tranquilidad. En portería ponen a Sandra Paños, Lola Gallardo, Misa Rodríguez, nuestra Misa. En defensas Irene Paredes, María León, Leia Aoua Javi, Andrea Pereira, Ivana Andrés, Ona Valle, Olga Carmona, Sheila García. De las nuestras, Olga Carmona e Ivana. En centrocampistas Alexia Putellas, Patrick Ijarro, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Laya Alexandri y Claudia Pina. En centrocampistas no hay ninguna de las nuestras. Y delanteras Lucía García, Esther González, Marta Cardona, Atenea del Castillo, Salma Parayuelo y Mariana Caldentey. Es decir, aquí tenemos más representación, Esther, Cardona, aunque Cardona el día 30 dejará de ser jugadora del Real Madrid. Y Atenea del Castillo. Esto en la selección española. Es interesante poder comprobar que Claudia Zornoza, a la que llamaron para cubrir la baja de Jenny Hermoso, pues al final ha sido descartada. Y Tere también ha sido descartada. Esto desde el punto de vista del Real Madrid, hay alguna otra cosa curiosa, como por ejemplo la Real Sociedad, que acabó en segundo lugar. Pues tampoco están en la convocatoria ni Nerea ni Amayur. Bueno, no sé, bueno, no vamos a entrar a discutir en las elecciones del seleccionador de Bilda. Está claro que tiene un equipo hecho, un equipo marcado. Y veremos por dónde sale. Yo supongo que la gente que defiende a Luis Enrique por buscar un guardameta de segunda B, porque da el perfil, entiendo que no tendrán problemas con la convocatoria de Bilda. Bueno, yo creo que alguna, alguna llama la atención. Creo que Claudia Zornoza va a ser una de las mejores jugadoras de la temporada. Y fijaros que para decir que solamente hablando del Real Madrid, os doy los dos nombres de jugadoras destacadas de la Real Sociedad. Que no tengan hueco en esta selección, pues no sé, llama un poco la atención. Pero bueno, en otro orden de cosas, Jenny Hermoso ha desmentido a Quique Marín, que ha dado una noticia diciendo que Jenny Hermoso no está en la convocatoria por el hecho de no tragarse la cuestión esta de la equiparación de salarios entre la selección masculina y femenina. Quique Marín ha tratado de dar base a sus creencias con las palabras que dijo Jenny Hermoso. Jenny Hermoso le ha dicho que no es lo que dijo ella y que seamos serios. Ella lo que dijo es que estaba preparada para jugar la Eurocopa, que probablemente no llegaría al primer partido, pero que ella piensa que sí que podía llegar perfectamente para jugar el resto de partidos y que estaba en disposición de haber entrado en la convocatoria de la Eurocopa. Que no fue así. Bueno, pues una cosa más para Bilda, que en fin, recordemos que ya le cogieron en un traspiés y que ya tuvo el afer en la Arnold Cup con Atenea. Me refiero a no convocarla, luego convocarla, que terminara siendo elegida como la mejor jugadora del torneo. Y ahora con esta convocatoria. Muy discutible la lista, aunque esperemos que de verdad la selección tenga suerte y que pueda tener un recorrido exitoso en la Eurocopa, porque al final el éxito de Bilda será el éxito de la selección. Desde el punto de vista del Real Madrid, tener disponibles a Tere y a Zornoza desde el minuto uno en la concentración. En la concentración de pretemporada del Real Madrid, pues va a ser positivo. Ahora, yo creo que ya se les hubiera hecho ilusión estar en la selección. Aunque luego no hubieran jugado minutos, pero seguro que les hubiera hecho ilusión estar. Aunque, como aficionado al Real Madrid, pues he de decir que es un fastidio para ellas, pero que nos viene bien a nosotros, para esa previa contra el Sturm Graz, que es el que nos ha tocado en el primer partido, que se jugará en Valdebebas. Por cierto, antes de enfrentarnos al Manchester City, hay que ganar al equipo austriaco. Parece que se nos olvida y parece que vamos a salir del autobús habiendo ganado el partido. Cuidadito que va a ser el mes de agosto y hay muchas sorpresas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.